Esta cruz, vamos a tener la crucería, imagínense, empezar... Acá es un... ¿Qué es el cargador? ¿Qué es el cargador? ¿Qué es el cargador? ¿Qué es el cargador? El signo. ¿Qué les parece si ponemos los nombres de los cargadores, no? Sí, deberíamos usar otro... Sí, porque no se ve. Está abajo de... Está abajo de... Profesor, ¿los cargadores son los símbolos de la... No, 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 los cargadores... Los años van contándose de 4 en 4, hasta llegar a 13. Entonces, el primero y el 13, juntan en un clalpín. El siguiente clalpín empieza con el siguiente signo. Así, hasta contar 4 clalpines de 13, que son 4 signos que se van repitiendo, hasta completar 4 signos de 13 y 52 años. Para guardar nuestra comunidad. Entonces... Un cargador que es el primer día del año, que le da nombre al año. Justamente... A... El... 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 Se repiten los días, o sea, el mismo cargador también funciona como otra escena, funciona como una ventana, funciona como año, es decir, así los días se repiten. Sí... Sipatri. Este es... ... ... ... ¿No? den... ¿No? der... ... ... Si empezamos con el nueve, nueve es Atleta. Este es el primer día del oriente. Entonces tenemos aquí Atleta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuál es este? Si no me lo veo. ¿Es Coldplay? Sí, ¿no? No, es este... Acaso. ¿Sabes cuál era anterior? No lo reconoces. ¿Cuál es Osomat? Cuidado. No, 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 no. ¿Dónde termina? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Significaciones? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? ¿Y que es fin? Sí. ¿Significaciones? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Tector? ¿Cuál es el número de detector? ¿Tector? 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 ¿Veis? ¿Cuál es la lluvia? ¿Lluvia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuál es la lluvia? ¿Qué número es la lluvia? 19, 19. ¿Cuál era el que nos damos después de la lluvia? ¿Perdón? Después de la lluvia. Aquí me pedí el ratón también. ¿Después de la lluvia? ¿Cuál es la lluvia? ¿Perdón? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es la lluvia? Es uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es Acatut. Acatut. ¿Cuál es la lluvia? Acatut. Y empezamos. ¿Qué número es Acatut? 3, 4, 5, 6 Acá Aquí la gana Empezamos en Ahí está el cielo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tepa Ahí ya tenemos 3 Después lluvia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Caste ¿Qué número es casa? 3, 3 Empezamos en el siguiente día ¿Cuál es? 4 Finalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arriba 7 ¿Cuál es? 2, 3, 4, 5, 6 Ahí está todo el presente ¿Bien? Entonces, con cualquier tipo de cargadores Queremos un sistema Es decir, si hay correcciones Bueno, está haciendo sobre Cambiando el punto de inicio Pero el sistema es cuarto para todos los datos Que es de cargadores Entonces, este diseño geométrico Tienen las bases Tienen las bases Justamente Es el movimiento que se da En el centro Buscando la relación Anual 365 Más que O sea Cuatro cargadores de año Y que cada uno de ellos Tiene su propio cargador de año También la cruz Está en el cargador Pero el diseño Sigue funcionando para todos los casos Esto es lo que quiero compartir con ustedes Aunque ahí esté el diseño Estos trazos que ustedes ven aquí Se repiten ahí Pero centrales Es el movimiento con ustedes Que está dando en el centro A partir de estos Creo que podemos seguir Incutando Más alimentos Porque tenemos que incutar Esos ciclos Que ya no nada más Son los del día Los de La tercera Que aquí están Marcadísimos Cada escalón Es una tercera Cada renglón Es un 52 días Cada cinco Es un panacobal Cada cuatro Etcétera Es decir Todos esos ciclos Que se encuentran aquí Hay que encontrar Simplemente Cuál es el sistema O cuál es el El dibujo Que se forma Para ver Donde encontremos Estos dibujos Profesor A ver si entendí Más o menos Esto nos va a servir Para sacar Año por año O sea De las vueltas al sol El primer Con qué glifo Va a caer En cada año Si estoy O sea En el año uno Va a ser Zipaki Empezamos a contar De arriba a la izquierda Después En el segundo Que contamos Es Miquisli ¿Cierto? Porque Ya en los 360 días 65 más uno Y acá en Miquisli Entonces nos vamos Así Uno Seis Once Dieciséis Y después Entramos a la rueda De adentro Si Fíjate Que lo curioso Aquí Es que Lo que Habíamos visto Esta Única Cruz de cargados No se ve La única manera De mirar Esta Cruz de cargados Está aquí Porque en esta época Se hizo esta En la misma Ahora Si esta época Se da Mellos años antes Seguramente La cruz de cargados Hubiera cambiado Y seguramente Los signos Hubieran que menos Fui O sea Que el inicio De crecida No cambia El signo Es el mismo En la ciudad Simplemente Cambia De posición Cuando encontramos Nosotros En qué posición Se encuentra Cierto o sí No podemos Reconstruir Los pergadores Y entonces Conocer La época En que se dio La lámina O la estructura La grasa Un mundo De bien Exactamente El diseño Siempre se va a ocupar Para todos Simplemente Hay que ver En qué posición Tienen los Inicios De crecida Sí Pero me llama La atención Que son Doce Símbolos No están Los veinte O sea No sé No se repartieron Entre esos Doces Se echan Todos los Principios De año No hay Nos estarían faltando Ocho Hay cuatro cargadores En todos O sea Siempre son cuatro cargadores Para mantener El sistema Funcionando Pero lo interesante Que yo les había comentado En clases anteriores Es que cuando habíamos Armado la carretera De la cual Estamos partiendo Para hacer Estas escaleras Se reunábamos Cinco escalones Son cinco escalones Cinco Indicios De ocho Salas Porque el Tornado Tiene cinco Niveles Cinco veces En el medio Habíamos dicho Que aquí hay Un signo Y aquí En el centro Hay otro signo Y esos Centros Son justamente Los gestos Si tú pones Otra greca Hacia acá Cuatro Tres Dos Uno Esta greca Y esta greca Combinadas Te van a dar Los de un lado Y los del otro lado Entonces Cuando nos referimos Justamente Los signos Del centro Va a pasar Efectamente Lo mismo Cambian los signos Cambian los cargadores Es un mecanismo Tanto efecto Que simplemente Con conocer Cuáles son los cargadores Con qué Inicio Empieza el año Ya sabes Qué cargadores Te van a dar Cómo va a cambiar La cruz de cargadores Nosotros hemos hablado De que la cruz de cargadores Tiene determinado tiempo No siempre son los mismos Los cargadores Los cargadores Tienen Pero siempre son Cuatro cargadores Por eso El principio Es un interés Porque Tú eres Es como un Borrador Quitas esos Y pones a los nuevos Y entonces Funciona otra vez Sería como una tira Sería como recorrerla Porque en realidad Sería el mismo orden Ya nada más Sería irlo recorriendo Porque los cargadores Tienen esa peculiaridad De que están En una posición De la ventana Están equilistantes Y tengo que siempre Este funciona Para todas las épicas No tiene cargadores Pero está dando la señal De que Cómo debes de contar Para encontrar el cargador Es una reflexión En todo lo que estamos viendo De esto Son giros Pero hay giros Más tarde Son giros Más cortos Entonces hay que saber Habría que entender El sistema Que ellos Entriban Simplemente Para poner la posición Inmortal Y ya saben ellos De qué época Que ellos están hablando El modelo El modelo Se mantiene No hay más Que hay La posición Y lo que estás Haciendo Comercio Encontrando Otra prueba Si cabe De que no se cuentan Aparte Que se cuentan Aparte Y tiene razón Finalmente Finalmente El tipo No era Que era Conquín Porque los días Mimotemi No son apartes No se llevan Cuenta apartes ¿Qué es cierto? O sea Perdón Que te interrumpo Pero en esta cuenta No Con razón O sea Si cuentas Es contando Los 365 Nunca Porque A veces Si cuentan Los Mimotemi Como que Acabas En Xochitl Te echas Tus 5 días Mimotemi Y así En un tracán Afuera Y después Vuelves a empezar En Zipacli Entonces Esto es Ese Xochitl Del 360 Al 361 De Zipacli Y así Entonces Sí Ok Perdón Es que no No sabía Que estaba ¿Y qué hace O los Mimotemi No entrarían En la cuenta? ¿Se cuenta corrido? Sí Como si No sabía ¿El tiempo? Sí El tiempo O sea No podía No se puede Pongar el tiempo Si no vas De corrido O sea No puedes Tener tu ciclo Para esto Y llevarlo A esa parte El tiempo Es corrido Porque cuando Se hacen ajustes Se da sobre El tiempo corrido No sobre Determinados Ciclos Que se van sumando Si no No habría modo De articular El sistema No No se cortan Y estos diseños Como tú puedes ver Que son armónicos Serán Solo un espiral Continuo De ti Porque esto es Plano Pero como lo armamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si Le podrías hacer Un toroide También Hacerlo a cinturro El blanco O se lo simila De hecho Así es como es No solo brota También ir de adentro Fuera Es un doble Además Hay que tener en cuenta Que ahí hay Ahí hay Tres cadenarios Entonces No debe uno De mezclar Lo civil Con El canacobal Y este